Hoy es viernes 20 de marzo, les saluda Carolina Mayorga, bienvenidos a Noticias Asamblea TV. Les dejamos de inmediato con los titulares de hoy. Casa a casa, brigadistas de salud salen para hablar de la prevención del coronavirus. La brigada de médicos cubanos que se encuentra en el país encabezado por el doctor Michael Cabrera, visitaron este viernes el Hospital Alemán Nicaragüense para conocer la preparación y organización del personal de salud de este centro hospitalario ante posibles casos de coronavirus. El Hospital Alemán Nicaragüense es uno de los 19 centros de salud preparados para atender este tipo de casos. MinSA insiste en que el lavado de manos es la solución para prevenir el COVID-19. Ministerio de Educación capacita a más de 52.000 maestros a nivel nacional para reforzar las medidas de prevención ante el coronavirus. Sistema de Integración Centroamericano emite informe número 7, donde se reporta el segundo fallecido en Costa Rica por el COVID-19. Los casos de coronavirus en Nicaragua se trata de una persona en condición de salud delicada por ser VIH positivo, diabético e hipertenso. Veamos. Querida familia, acabamos de concluir nuestra comunicación de todos los días y tal y como nos comprometemos, nos comprometimos y nos comprometemos, informamos a ustedes minuto a minuto lo que recibimos del Ministerio de Salud. Justo cuando terminábamos, la comunicación entró en esta nota del Ministerio de Salud informando de un paciente hipertenso, diabético y con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea VIH. Este hermano viajó a Colombia, estuvo en Colombia hasta el 15 de marzo, regresó a Nicaragua el día 16 y presentó tos, dolor en el pecho, por lo que acudió a consulta privada y fue ingresado. Se encuentra con tos, dificultad respiratoria y neumonía bilateral. Al tomar la muestra para el COVID-19 resultó positiva. Se ha procedido a aplicar los protocolos de atención y protección médica, así como la búsqueda de todos los contactos, las personas que vinieron en el avión. En eso estamos en este momento, para dar el indispensable seguimiento. Recordemos que es una persona altamente vulnerable por padecimientos como la diabetes, hipertensión, pero además aquí lo principal es la condición de seropositivo a VIH. Ese es lo principal y lo que hace el caso todavía de mayor cuidado. Así es que estamos responsablemente informando, expresándole a la persona, a su familia nuestra solidaridad y pidiéndole a Dios que pueda superar esta situación difícil de salud. Es muy complejo porque generalmente las personas que tienen, como decíamos hace unos momentos, el sistema inmunológico disminuido por distintas razones, están más expuestas y más las personas que viven con el VIH y que decíamos hoy a mediodía precisamente, debemos cuidar más y deben cuidarse más. Así que tenemos este segundo caso y estamos informando con responsabilidad, dándole todos los seguimientos y pidiéndole a Dios que pueda superar este trance. Este hermano. Reiteramos que aquí la condición de mayor vulnerabilidad es su diabetes junto a hipertensión y junto al síndrome de IN1, deficiencia adquirida o SIDA. SIDA, SIDA, VIH, es lo mismo, se conoce comúnmente como SIDA también aquí en nuestro país. Eso lo hace más vulnerable y puede ser más grave incluso, lo de más difícil recuperación Dios mediante que se pueda recuperar. Así que nuestras plegarias, nuestras oraciones por esta familia, por esta persona y seguimos en comunicación. Viajó a Colombia, sé que es un caso que no es nativo, que es importado y en una persona que reúne una serie de condiciones crónicas de salud que lo exponen aún más. Mucho cariño a todos ustedes. Estamos pendientes y siempre comunicando, siempre trabajando, pidiéndoles a Dios fortaleza, energía y todo lo que nos permita servir a nuestro pueblo y servirle mejor cada día. Gracias compañero. En relación a esta noticia, a través de su conferencia de prensa, el Ministerio de Salud amplió sobre el segundo caso positivo de coronavirus en Nicaragua. Buenas tardes a todo el pueblo de Nicaragua. Buenas tardes a todo el pueblo de Nicaragua. Inmediatamente que el paciente, el pasajero, inició la temperatura, la tos y el malestar, nos reportó y nos dimos cuenta y tomamos inmediatamente la muestra, la cual fue leída en nuestro laboratorio, un laboratorio que realmente tenemos todas las capacidades y estamos vigilantes y haciendo las atenciones con todo el equipo especializado, porque se trata de un paciente masculino que realmente tiene factores de riesgo, es diabético, es hipertenso, tiene el antecedente de tener cero positivo de VIH y eso pues pone en condición más delicada su proceso de atención y por eso está recibiendo toda la atención especializada con todo el personal que tenemos realmente capacitado para hacer estos procesos de atención y ya se encuentra ingresado, ¿verdad?, desde que inició su síntoma en las salas designadas para la atención a los pacientes positivos. Entonces, estamos pendientes y todos aquí trabajando en todo el protocolo que se ha activado para hacer la búsqueda de todos los contactos, los cuales ya hemos localizado y estamos viendo que están actualmente asintomáticos y los vamos a mantener en seguimiento para mantener esa vigilancia. En cuanto al primer paciente que nosotros reportamos como positivo, continúa en condición estable, ¿verdad?, ya decíamos en la mañana, está sin fiebre, lo que él está presentando es un catarro común, pero se encuentra ingresado pues para el seguimiento y manejo, así como lo hemos establecido en el protocolo. En este momento nosotros tenemos que fortalecer la vigilancia comunitaria. Queremos decirle que nos mantenemos siempre en el escenario 2, tenemos casos importados, ¿verdad?, que han venido de otros países, que han salido fuera del país, que han ingresado hermanos nicaragüenses, que han tenido que viajar a otros países y que adquirieron la enfermedad en esos países donde estuvieron y que ahora pues estamos bajo vigilancia y en control con todos los contactos para evitar que tengamos mayor cantidad de casos. Es importante en este momento la contención de los casos. Nosotros hemos venido diciendo y desde en enero que nos venimos preparando y que pasamos largo tiempo sin tener casos, que lo más importante en estos momentos era la identificación temprana de los casos. Y estos casos realmente que hemos encontrado han sido identificados desde el momento que inician procesos respiratorios y esto es debido a que ha funcionado la vigilancia, la orientación en los aeropuertos, en los puntos de entrada, donde se les está haciendo la comunicación a todos los pasajeros en cuanto bajan, si vienen con fiebre, si no vienen con fiebre, si nos digan dónde van a estar hospedados, que nos den un número telefónico. Se les orienta que en cuanto tengan algún problema respiratorio, nos comuniquen inmediatamente que podemos hacer la atención y que debemos ingresar. Y estas dos personas, estos dos ciudadanos han actuado responsablemente porque hemos tenido la comunicación y la verificación inmediata de que tenían problemas respiratorios y se han ingresado a las unidades de salud y es por ello que hemos logrado establecer y estamos seguros de que vamos a lograr esta contención porque tenemos identificados todos los contactos. En este momento nosotros estamos organizándonos para continuar en esa labor de fortalecer la vigilancia, tanto la vigilancia por nuestro sistema de salud, esa vigilancia que en las unidades de salud estamos preparando, que todos los pacientes que ingresan a las unidades, hospitales, centros de salud, puestos médicos, tanto del sector público, privado, y que nos notifican, nos refieren que andan con proceso respiratorio, con tos, con gripe, hacer esa búsqueda del nexo epidemiológico para determinar si han tenido contacto con personas que han viajado a países donde hay pacientes positivos de coronavirus. Y esto aquí lo estamos haciendo articulado, tanto sistema público como sistema privado, que estamos trabajando en conjunto. Pero a la par también hemos venido capacitando, reuniéndonos con otros sectores y ha sido amplia toda esta jornada de reuniones con sectores como las iglesias, los maestros, los organismos no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, las universidades, en los cuales también nos han dicho que están dispuestos y así lo han estado realizando, trabajando con nosotros. En este modelo de salud donde participamos todos, donde la familia es protagonista, donde el individuo es parte de su proceso y tiene la responsabilidad en su proceso de atención para la búsqueda e identificación de personas que puedan tener. Entonces, aquí tenemos y ahora que tenemos funcionando la línea telefónica 84189953, que atiende las 24 horas del día, hemos recibido notificaciones de personas que tienen, que como están, que tienen alguna inquietud sobre el coronavirus. Y ahí se está aclarando y se está haciendo el llamado a la calma. Igual en las salas de espera, ya lo hemos dicho, de las unidades de salud, tanto los hospitales, los centros de salud, se está brindando charlas, ¿verdad?, a todos los pacientes que están llegando a las unidades, donde se les está haciendo énfasis en las medidas de prevención que debemos de tomar. Este fin de semana, toda la red comunitaria, las instituciones, el Ministerio de Salud, nos estamos abocando a una hermosa jornada de solidaridad, de amor, que realmente vamos a visitar casa a casa para seguir trabajando, promoviendo las medidas preventivas que tenemos que realizar desde el hogar, identificando personas con problemas respiratorios y haciendo esa vigilancia. Tenemos que fortalecer esa vigilancia comunitaria, que tenemos que trabajar siempre unidos, todos los nicaragüenses, por el bien común que es garantizar que se disminuya esa cadena de transmisión, que fortalezcamos nuestros hábitos individuales y que realmente podamos juntos, unidos, hacer la contención de este virus en nuestra amada Nicaragua. También como parte de esta acción es la Brigada de Médicos Cubanos, que se encuentran en el país, encabezado por el doctor Michael Cabrera, visitaron este viernes el Hospital Alemán Nicaragüense para conocer la preparación y organización del personal de salud de este centro hospitalario ante posibles casos de coronavirus. El Hospital Alemán Nicaragüense es uno de los 19 hospitales del país que ha sido debidamente adecuado para atender casos de contagios de coronavirus. La Brigada de Especialistas Médicos, encabezados por el doctor Michael Cabrera, visitó este centro hospitalario para conocer en el terreno la preparación y la organización de su personal ante esta pandemia. Hoy estamos visitando las unidades de salud para mirar cómo están organizadas, cómo estamos preparados para cualquier contingencia que se nos venga y constatar en el terreno cómo estamos. Esto es útil porque estamos uniendo experiencias de los compañeros que han estado atendiendo, y que han estado apoyando incluso a otros países, los compañeros cubanos, pero también estamos acompañados de los compañeros de Organización Panamericana de la Salud, de la OPS, que también tienen una visión mundial. Hemos estado en preparativos desde el inicio de la alerta, y eso nos ha ayudado a tener servicios organizados, pero de todas maneras, los aportes que tengan los hermanos cubanos, los hermanos de la Organización Panamericana de la Salud son útiles siempre para mejorar la capacidad que tenemos nosotros de atender a todo nuestro pueblo. Los 19 hospitales del país destinados para la atención de contagios cuentan con los recursos y personal que se ha venido preparando para atender dichos casos desde el mes de enero. Y hemos estado revisando, hemos estado revisando, hemos estado haciendo simulacros, y estamos preparados en todo ello. Además, es importante, porque esta es la última línea de enfrentamiento, la primera línea es a nivel de las familias, a nivel de las comunidades, a nivel de toda nuestra población, nuestra red comunitaria, ha estado siendo capacitada todo el personal de salud, de los centros puestos y de los equipos de salud familiar y comunitario, han estado siendo capacitados, y en la detección de casos y en el manejo, cómo lo vamos a traer a los hospitales, ¿verdad? Pero también, sobre todo, en las medidas para prevenir la enfermedad. En esta visita también estuvo presente la delegación de la OPS, encabezada por Alexander Florencio, asesor para el Sistema de Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Recuerde que la mejor manera de prevenir el contagio es a través del constante lavado de manos. Con cámara de Ronald Ruiz, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. De igual manera, la Brigada Médica Cubana sostuvo un encuentro con el personal del SILAIS Managua y la Dirección de Vigilancia para la Salud del MinSA. De esta manera, intercambiaron experiencias en el tratamiento de la pandemia del coronavirus. Unir esfuerzos de hermandad para combatir el coronavirus es uno de los objetivos que se persigue con la visita de los especialistas cubanos que continúan visitando las unidades médicas del país y las distintas direcciones del MinSA. Este viernes, la epidemióloga de la Brigada Cubana sostuvo un encuentro con las direcciones del SILAIS Managua para conocer el modelo comunitario para la atención de la salud. Entrelazando lazos fraternos con nuestros hermanos. Vamos a conocer de las experiencias de ellos, contar las experiencias nuestras, acompañados con nuestros hermanos también de OPS y por parte del nivel nacional, doctora Marda Reyes, que somos todos un gran equipo de trabajo para enfrentar esta situación. Daremos nuestra sala de trabajo con los compañeros y haremos el proceso de intercambio de experiencias, dando a conocer todas las eventualidades en las cuales nos hemos venido preparando, así como la fortaleza grande que tenemos todos nosotros con nuestro buen gobierno, la participación comunitaria, la atención directamente a la población en nuestras unidades de salud preparadas para esta eventualidad. Uno de los puntos que fueron abordados en este encuentro es el desarrollo de la vigilancia epidemiológica para la captación de posibles casos desde la comunidad organizada a través de la capacitación directa a las familias nicaragüenses. Con toda la información que se ha divulgado, la población está expectante y está recibiendo muy positivamente todas las medidas que nuestro gobierno está emitiendo diariamente para continuar haciendo las medidas preventivas que son necesarias ante esta situación. En esta reunión participó una delegación de la Organización Panamericana de la Salud que de manera conjunta trabaja en el apoyo de la Estrategia para la Prevención del Contagio del COVID-19. Con cámara de Ronald Ruiz informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. También por todo nuestro país, ciudadanos organizados brindan las medidas de prevención ante el coronavirus. Miguel Carranzamena con los detalles. Una brigada de médicos, la comunidad organizada, Juventud Sandinista y Policía Nacional llegaron casa a casa del barrio Augusto C. Sandino en el distrito número 5 para llevar el mensaje de prevención ante la pandemia del coronavirus. La población de este barrio atendió de manera amable a la brigada cargada de buena información de prevención que es la misma comunidad organizada. Lo mejor que está haciendo nuestro gobierno es por medio del sistema de salud que tiene la capacidad del sistema de salud de Nicaragua como el desplazamiento para las medidas de prevención de este virus para que no se expanda y eso es bueno pues como la población sería bueno que ponga en práctica todas las medidas de prevención contra este virus para que no se expanda. Y sobre todo pues porque ustedes saben que los otros canales están desinformando y la gente está cayendo como en icteria una icteria colectiva yo pienso que ese es el propósito de ellos. Las brigadas de la comunidad hacían un llamado a la población a no dejarse llevar por algunas noticias falsas que circulan en redes sociales y que muchas veces son difundidas sin el rigor debido por los medios de comunicación. Llamamos a mantener la calma a estar tranquilos no entrar en alertas no entrar en polémicas ¿verdad? Estar lo más conocido de las cosas que debemos de hacer por nuestros medios ¿verdad? para que no nos dejemos guiar por falsas noticias que están ahorita saliendo a relucir ¿verdad? por diferentes tipos de medios que más bien quieren dañar la tranquilidad de nuestro pueblo el día de hoy nosotros estamos informándoles casa a casa a ustedes para que tengan el conocimiento de que solo hay ahorita confirmado El lavado constante de las manos es la medida preventiva más eficaz contra esta pandemia mundial que ha dejado miles de víctimas en el mundo Mantener limpia la área usted sabe que lo más afectado son señores con enfermedad crónica como hipertensión, diabética, amático tiene que procurar siempre tener debida precaución usted sabe que esta enfermedad tiene que destruirse siempre con el lavado de manos usted sabe y sería limpieza limpieza usted sabe si va a los mercados siempre cuando venga a las casas procurar que quitarse la ropa lavarla y tenderla en el suelo porque usted sabe que aquí hay bastante el clima es caliente la comunidad organizada se moviliza por todos los barrios y comunidades del país brindando estas recomendaciones fundamentales de prevención ante la pandemia del coronavirus con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena de manera simultánea los maestros de Nicaragua reciben capacitaciones sobre las medidas ante el COVID-19 Miguel Carranza Mena con los detalles más de 50 mil brigadistas de salud se encuentran movilizados en los barrios comarcas y comunidades visitando casa a casa para llevar el mensaje de prevención al coronavirus las autoridades de salud especialistas médicos enfermeras a quienes valoramos y reconocemos grandemente continuamos visitando estamos hablando también de los especialistas de la OPS que están en Nicaragua de los expertos cubanos todos continuamos visitando educando recorriendo instalaciones y asegurándonos mejorar siempre nuestra capacidad de respuesta informar que hoy hoy son 25 mil las visitas que en pequeños grupos realizan los brigadistas de salud a 2 mil 762 barrios y comunidades con mucho respeto y siempre dando a conocer actualizándonos sobre las medidas entregando incluso alguna hoja anunció que esta mañana se realizó una videoconferencia con maestros a nivel nacional para fortalecer las prácticas de autocuido de la salud de las escuelas nuestro reconocimiento a los más de 58 mil maestros que con gran vocación y espíritu de docentes solidarios estuvieron conectados en videoconferencias esta mañana aprendiendo juntos a promover mejor las prácticas de cuido esmerado de la salud en las escuelas hogares y comunidades recordó que la ministra de gobernación continúa visitando los puestos fronterizos y las oficinas de trámites migratorios para constatar que se realicen las labores para registrar casos sospechosos de coronavirus para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz para constatar in situ las autoridades del MinSA recorren los centros de salud del país veamos el reporte preparado por Elmer Marcia Nicaragua revisa y fortalece sus mecanismos de respuesta ante la epidemia ocasionada por el COVID-19 o coronavirus es así que autoridades de salud nacional con el acompañamiento de médicos cubanos que integran la brigada Henry Riff realizan visita a distintas unidades hospitalarias tal es el caso del centro de salud capitalino Pedro Altamirano bueno en el día de hoy hemos tenido un intenso intercambio primero en el hospital alemán nicaragüense donde hemos podido intercambiar todas las ideas que hemos tenido en el combate a la COVID-19 desde Cuba y oyendo por supuesto ya los protocolos establecidos acá en Nicaragua hemos podido evaluar los pros los contras de cada uno de los protocolos de los métodos de actuación a partir de todo lo que sabemos que está pasando en el mundo tuvimos la posibilidad también de visitar todas las áreas que están previstas para la atención de los pacientes todo eso en el transcurso de la mañana y ahora en la tarde nos proponemos hacer lo mismo acá en el centro donde nos encontramos las autoridades nacionales esperan replicar estas visitas en todas las unidades hospitalarias del país a fin de brindar una adecuada respuesta a los pacientes que puedan presentar la sintomatología del COVID-19 o coronavirus estamos en un proceso de revisión de intercambio de toda la organización del sistema de salud de Nicaragua para enfrentar esta pandemia mundial estamos revisando toda nuestra organización en las unidades de salud pero también desde cómo estamos preparándonos con nuestro pueblo hoy por la tarde vamos a revisar el primer nivel de atención vamos a revisar cómo se organizan los centros de salud cómo estamos organizados con nuestra red comunitaria con nuestros equipos de salud familiar para llegar a todas las familias y promover las acciones preventivas para evitar que se propague esta enfermedad los especialistas cubanos consideran que Nicaragua ha cumplido de forma correcta con los protocolos de atención y vigilancia orientados por la organización panamericana de la salud ahora se profundizará en los mecanismos a partir de la realidad nicaragüense y fortalecer también la capacidad de respuesta en el personal médico nacional con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia y en este sentido el Ministerio de Salud reiteró a las familias nicaragüenses las medidas para la prevención del COVID-19 Liz Escoto a cargo de este reporte La constancia en la puesta en práctica de hábitos de higiene son medidas eficaces para la prevención del coronavirus COVID-19 y evitar su diseminación aseguró el doctor Carlos Sáenz secretario general del Ministerio de Salud por eso es que recomendamos también que si falla esto de no lavarse la mano frecuentemente debemos de estar limpiando los objetos la superficie de objetos que tocamos frecuentemente y lo otro clave es como las personas que se complican por tener enfermedades crónicas que son los adultos mayores pues estas personas son los grupos vulnerables y estas personas tenemos que identificarlas y que ellos estén conscientes que tienen que extremar las medidas preventivas y guardar la distancia más de un metro de una persona que esté contagiada si una persona está enferma en nuestra casa por síntomas respiratorios ya sea gripe común o ya sea coronavirus esta persona debe usar los cubiertos la que estamos hablando cucharas tenedores los vasos los platos deben ser exclusivamente para uso de esta persona y deben de estarse lavando con agua y jabón la detección temprana de los casos y seguimiento a los contactos tal como ha ocurrido con el primer infectado en el país permitirá contener la diseminación del COVID-19 nos mantenemos en esas acciones intensivas en las comunidades en los barrios en los mercados en los centros de aglomeración como lo lo que son las paradas de buses las terminales de buses en los cuales estamos haciendo información educación a la población sobre las medidas de prevención que deben de tomar para evitar el contagio es importante en este momento decirle a la población que nosotros únicamente mantenemos un caso no tenemos todavía casos que tengamos reportados a nivel de la comunidad pero que debemos todos de mantenernos en esas medidas de prevención que hemos venido repitiendo a su vez la ministra explicó que como parte de los protocolos de contención del COVID-19 mantienen vigilancia a pasajeros asintomáticos que entran a nuestro país provenientes de países en riesgo a quienes los incluyen en una lista para dar seguimiento con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario informó Liz Escoto Nuestra primera pausa ya regresamos con más de noticias Asamblea TV de Wendell Noguera a la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Avanzamos con nuestras informaciones. El Ministerio de Educación capacita a más de 52.000 maestros a nivel nacional para reforzar las medidas de prevención del coronavirus. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos a más de 1.800.000 estudiantes en las aulas de clase. Tenemos más de 52.000 maestros. Y tenemos todo el tema de los trabajadores administrativos, pues tenemos la obligación y la responsabilidad y el compromiso de trabajar en este proceso de formación. Este no es una campaña que tiene que ver nada más con esta pandemia mundial, sino que tiene que ver con todo lo que la parte del autocuido, el autocuido y la campaña de la instalación de un modelo de prevención. De prevención en general, porque nosotros tenemos prevención contra incendios, prevención contra desastres, de todo tenemos prevención. En este caso es el autocuido, la higiene, todos los hábitos de higiene. Y hasta el momento queremos decir nosotros que hemos visitado algunos centros de estudios y los niños desde preescolar ya están dominando, ya están trabajando el tema de todo lo que es el proceso de higiene. Los maestros destacan que esta capacitación brindada por el Ministerio de Educación es certera ante el coronavirus. En este momento me parece que es un método que se está empleando muy certero, o sea, llamar a las personas que trabajamos en educación y más con niños, a que nosotros los orientemos para que los niños preserven su cuidado, su higiene para preservar la vida. Y aquí en el colegio nosotros estamos haciendo una campaña masiva, no solo de estar orientando, sino de que lo hacemos a través de la acción, el lavado de manos. Es lo más fundamental, usar el jabón, usar el alcohol para que los niños puedan tener sus manos limpias, siempre después de cada una de las actividades que realicen. Y más cuando vayan a comer, que tengan su higiene de sus manos limpias. La ministra de Educación precisó que algunos colegios han solicitado la autorización para suspender las clases presenciales, pero que continúan impartiéndolas de manera virtual. En el caso de los colegios públicos, la titular del Minac dijo que cumplen con todas las medidas de prevención indicadas por el Ministerio de Salud. Por supuesto que hay centros privados que han pedido autorización para retirar a los estudiantes, porque en sus casas a lo mejor de los hijos de ellos tienen condiciones, tienen internet, tienen computadora, entonces pueden, ellos están, ni no se está perdiendo clase tampoco, porque están en un proceso de trabajo en línea. Entonces los maestros están trabajando programas y plataformas para que los muchachos estén trabajando, pero no es esa la realidad de todos los niños nicaragüenses. Si no es la realidad de nosotros, pues, entonces nosotros estamos aquí como educación pública justamente, dando la respuesta a esos padres y madres de familia y dándole la certeza que nosotros no vamos a abandonar a los niños ni vamos a mandarlos a que se vayan a sus casas solos, sino que aquí estamos, pues aquí estamos trabajando, tomando todas las medidas indicadas por el Ministerio de Salud, todas las medidas indicadas. Esa es una orientación del compañero presidente. Nosotros estamos aquí, somos la educación pública y estamos nosotros tutelando todo este derecho de los niños y las niñas aquí. La capacitación a los maestros se realiza en todo el país con el fin de que sean los educadores los que transmitan estos conocimientos sobre la prevención de la pandemia. Con cámara de Rubén Castro para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Al respecto de este tema, especialistas del Centro de Salud Carlos Rugama realizan charlas sobre lavado de manos a estudiantes del Instituto Salomón Ibarra Mayorga. Les escoto con el reporte completo. Agarro bastante jabón hasta hacer bastante. ¿Qué voy a hacer ahorita? Bastante espuma, lo más que pueda. Decenas de estudiantes de primaria y secundaria del Instituto Salomón Ibarra Mayorga de Managua participaron en la charla sobre lavado de manos, una de las medidas principales de prevención del coronavirus COVID-19 impartida por especialistas del Centro de Salud Carlos Rugama. No tenemos un jabón especial, puede ser cualquier tipo de jabón que produzca espuma, bastante espuma, ya que con la espuma revienta el virus y es eliminado. Este no es resistente hacia este tipo de detergente y se ha demostrado que el lavado de manos es esencial para poderlo prevenir. Eso nos va a servir para que nuestros muchachos, nuestras muchachas también estén preparados, ¿verdad? Para combatir, para estar contrarrestando el COVID-19, ¿verdad? Gracias a esto, ¿verdad? Le agradecemos a nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional porque ya es un gobierno que ha preparado todas las condiciones. Ya tenemos 19 hospitales preparados, ¿verdad? Para contrarrestar esta epidemia. Gracias a Dios y tenemos fe que no va a continuar un caso más en Nicaragua porque estamos bendecidos por Dios y tenemos una gran fe en Dios y en nuestro gobierno que siempre sabe dar respuesta a todo problema que se nos pone aquí en Nicaragua. Como parte de la dinámica, los estudiantes pusieron en práctica las recomendaciones para un correcto lavado de manos. Me parece muy bien porque así podemos prevenir bastantes enfermedades que nos pueden dañar a nuestro organismo, a nuestro propio cuerpo y podemos prevenir y ayudar a decirle a nuestros hermanitos que nos lavemos las manos y todo eso. Entonces a tu casa vos vas y vas... Me voy a lavar las manos, sí, directo. ¿En cuanto entrar? Sí, y después cuando voy a comer también me las voy a lavar y cuando termino. ¿Qué te parece este tipo de charlas que les están dando acá sobre lavado de manos? Me parece muy bien para protegernos de cualquier enfermedad y la enfermedad que anda dando el COVID-19. ¿Cada cuánto te lavas las manos? Cada cinco minutos. Los especialistas recomiendan quitarse los accesorios que anden las manos antes de lavárselas y ponerse alcohol gel una vez termine o bien cuando no tengan alcance agua y jabón para el lavado constante. Con cámara de Wendell Noguera para el canal parlamentario, informó Lisa Escoto. También en la ciudad de Masaya implementan las medidas necesarias con los estudiantes y les explican sobre el lavado de manos. La sala tecnológica del Instituto Central Doctor Carlos Vega Bolaños de la ciudad de Masaya se llevó a cabo el taller de implementación de hábitos saludables para la prevención del coronavirus COVID-19 con los maestros del centro y así hagan réplicas con los estudiantes. Desde el Ministerio de Educación hemos sido orientados por nuestro buen gobierno a reunirnos el día de hoy a nivel del municipio en cada centro educativo urbano y rural con el objetivo de encontrarnos con nuestros maestros y maestras quienes son nuestros constructores del verdadero sistema educativo y la educación en nuestros ambientes áulicos para que ellos nos ayuden a fortalecer las medidas de prevención e higiene que debemos practicar como hábito saludable, instalar en nuestros estudiantes el hábito saludable, la práctica de la higiene y prevención para que todos y todas estemos preparados para erradicar, contrarrestar lo que es la pandemia mundial que ya la tenemos en Nicaragua pero seguro, con fe en Dios, que no nos va a afectar más y que vamos a poderla erradicar. Luego del taller los maestros hicieron dinámicas, asimismo recibieron charlas de cómo debe ser el lavado de manos y prevenir el virus COVID-19. Primeramente hay que liberarnos las manos de prendas, porque en las prendas puede guardar alguna bacteria, microbios. Seguidamente, después que liberamos las prendas de las manos para hacer el lavado adecuado, nosotros, se aplica el jabón, se aplica el jabón y se hace el lavado al menos 20 segundos cada movimiento para que el jabón penetre en aquellos lugares. Se pasa por entre los dedos, entre los dedos, ahí se guarda microbios también, en los pliegues de los dedos. Se lavan los dedos, cada uno de los dedos. Se lava la yema de los dedos por aquello de la uña, por aquello de la uña, entonces ahí se libera de la bacteria. Luego, a continuación, pues nos lavamos las manos y liberamos. Esta es una de las maneras correctas de lavarnos. Nos echamos las muñecas de las manos porque el microbio también puede estar por ahí. Y después, el lavado inmediato. Este lavado, de ahí estamos nosotros las manos protegiendo del tacto con cualquier materia ajena al cuerpo. Como docente en aulas de clase, diariamente hacemos énfasis y conciencia a los jóvenes sobre los hábitos de higiene que debemos de tener, principalmente el lavado de manos, el aseo personal que debe haber, cuáles son las formas de transmisión de este virus. Entonces, día a día a los jóvenes les estamos haciendo conciencia de que esta pandemia es a nivel mundial, que no la podemos evitar, pero sí que tenemos que tomar las medidas preventivas para ayudar a que esta pandemia no se extienda en nuestro país. Son buenas capacitaciones ahorita, ¿verdad?, que nos va a fortalecer a nosotros, ¿verdad?, cómo brindarle una seguridad y una paciencia a nuestros estudiantes y también el lavado correcto de manos, que ellos muchos no lo pueden practicar. Entonces, que lo pongan en práctica, en familia, en comunidad, todos juntos, para que salgamos adelante en este nuevo caso. Les informó con cámara de Ale Gironzuniga, Carla Sáenz Padilla. Y en otro ámbito, hace menos de 24 horas, Haití confirmó la detección de dos casos positivos de COVID-19 o coronavirus en su territorio. Esto y otros detalles se los presentamos en el siguiente reporte. Veamos. Hasta el momento, más de 261 mil casos y 11 mil muertos en 171 países es el resultado que ha dejado la pandemia ocasionada por el COVID-19 o coronavirus a nivel mundial. Al respecto, la cifra de pacientes recuperados es de más de 87 mil personas. La mayor parte de las muertes se han producido en China e Italia. Este último país registra 627 fallecidos en las últimas 24 horas, un nuevo máximo con el que superan los 4 mil defunciones. Mientras que España registra 19 mil 980 casos infectados, de los que 1,141 están ingresados en cuidados intensivos, reporta también 1,002 muertos y 1,585 personas dadas de alta. Este es el segundo país más afectado del viejo continente. En el continente americano, Haití confirma sus primeros dos casos de COVID-19. Los infectados son dos personas, uno de nacionalidad belga y un francés. En Ecuador, ascienden a 367 los infectados por coronavirus y la cifra de fallecidos se eleva a 5. Mientras tanto, en Perú, la cifra de contagios por COVID-19 se registra en 263 de los 3,841 personas que se han hecho la prueba. Asimismo, en las últimas horas se han registrado tres fallecimientos. Mientras que Argentina, se ha confirmado la presencia de 128 personas contagiadas y positivas de coronavirus. En Estados Unidos, el alcalde de la ciudad de Baltimore registra un pico de enfrentamientos armados mientras crece el número de casos de COVID-19. Por lo que el edil de esta ciudad se ha dirigido a los residentes urgiéndoles a abstenerse de realizar enfrentamientos armados para no sobrecargar la capacidad del sistema sanitario en medio de la pandemia de coronavirus que azota a esta ciudad norteamericana. Mientras tanto, en Centroamérica, los casos reportados ascienden a 293. Panamá reporta 136. Costa Rica, 86. República Dominicana, 32. Honduras, 24. Guatemala, 8. Nicaragua y El Salvador, 1. Belice no registra infecciones aún. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. A continuación les mostramos el resumen del último informe emitido por el Sistema de Integración Centroamericana. Los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana Zika continúan con los esfuerzos para garantizar la prevención y detección de casos de coronavirus que ingresen a sus territorios. En el último informe emitido dan a conocer que en reunión del Consejo de Ministros de Salud se aprobó el Eje de Salud y Gestión de Riesgo para el Plan de Contingencia por una Centroamérica unida contra el coronavirus. Asimismo, trabajan en la creación de una plataforma virtual de información y coordinación Zika COVID-19. El texto también refiere que se llevan a cabo reuniones técnicas del subsistema económico del Sika para avanzar en la formulación del eje económico del Plan de Contingencia Regional y desarrollar en un corto plazo un programa de recuperación económica regional que pueda contribuir a los sectores más golpeados de la economía y complementar los esfuerzos nacionales que ya se encaminan. Asimismo, están trabajando de la mano con las instituciones del sector de agua potable y saneamiento que integran el Foro Centroamericano y República Dominicana para garantizar el suministro de agua potable en cada uno de los países y contribuir con las medidas de higiene que se establecen desde la Organización Mundial de la Salud. El monitoreo regional indica que hay 294 casos confirmados en Centroamérica, siendo Panamá el país con más casos, seguido de Costa Rica y República Dominicana. Nicaragua, al entrar al segundo escenario de la pandemia por un caso importado, ha intensificado las acciones preventivas. Entre las medidas que se están implementando está el registro de personas que ingresan al país provenientes de países afectados por el COVID-19 o países en riesgo. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Un nuevo corte y regresamos con más de noticias Asamblea TV. Un nuevo corte y regresamos con más de noticias Asamblea TV. Un nuevo corte y regresamos con más de noticias Asamblea TV. Un nuevo corte y regresamos con más de noticias Asamblea TV. Gracias por continuar con nosotros. Se realizó un recorrido por el Centro Asistencial Sócrates Flores con el fin de verificar las condiciones del centro para atender a pacientes con afectaciones. Veamos. Un epidemiólogo de la Brigada Médica Cubana, Henry Reeves, que visita nuestro país, conversó con la directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud y el personal médico del Centro de Salud Sócrates Flores del Distrito 2 de Managua, sobre los protocolos de prevención del coronavirus COVID-19 que se están aplicando. Recordemos que nosotros, aunque estamos ahorita de cara al frente de la atención oportuna de casos relacionados con coronavirus, tenemos ya una vigilancia establecida y también a través de las unidades de salud tenemos fortalecida nuestra vigilancia de captación de otros procesos respiratorios de origen viral que incluyen influenza y otros tipos de virus. Entonces, en esa experiencia nosotros teníamos ya definido dentro de nuestro protocolo no solamente el seguimiento específico de casos sospechosos, sino que también captarlo no solamente en los puntos de entrada, sino en nuestras unidades de salud a través de la vigilancia establecida en las mismas y para esto nosotros ya teníamos una estructura montada de citocentinela en Managua, en Masaya, en Estelí, que nos permite dar seguimiento a la parte respiratoria, pero que también nos permite monitorear comportamientos inusuales, ya sean de más casos o de gravedades que nos estaban dando, para poder en un momento oportuno detectar las mismas y poder establecer las medidas. Entonces, la tarde de hoy, estuvimos en la mañana en el CILAIS Managua para poder compartir con el CILAIS la información que ellos facilitaban para poder compartir con la doctora y ahorita pues vamos a conocer la experiencia en este caso para ella de la vigilancia que se realiza acá y poder con ella también revisar aspectos de lo que ellos hacen allá e enriquecer nuestra capacidad de respuesta en este momento. En compañía de representantes de la Organización Panamericana de la Salud, la epidemióloga cubana conoció las instalaciones de esta unidad médica, entre ellas el área destinada para la atención de enfermedades respiratorias asignada en la clínica de vigilancia Sentinela, con el fin de mantener a estos pacientes aislados del área de emergencia. Con Cámara de Lester Mora para el Canal Parlamentario, informó Liz Escoto. Por otra parte, líderes de distintas iglesias cristianas del país toman medidas a fin de evitar contagios de COVID-19 en sus centros de adoración. En el siguiente reporte le brindamos más detalles. Información y prevención es lo que promueven distintos líderes evangélicos con sus feligreses a fin de evitar el contagio del COVID-19 o coronavirus en sus iglesias. Pues estamos implementando un protocolo en las iglesias cristianas evangélicas. Recordemos que en las iglesias siempre hay un protocolo de entrada. Cuando viene una persona, sea nueva o a un hermano se le da la mano. Entonces, pero hoy los protocolos que estamos utilizando prácticamente son los siguientes. Hoy tenemos hermanos que en la entrada pues tienen lo que es sanitización, que es un alcohol gel para estarse siempre echándose cada vez que el hermano se le da la mano y viceversa también al hermano para que se esté aplicando. Posteriormente hay hermanos y hermanas que le llamamos diáconos, que son los que miran los servicios higiénicos, hermanas que miran la parte higiénica de las mujeres y el hermano que mira la parte higiénica de los varones. ¿Para qué? Para estar dándole una supervisión constante si hay agua, si hay jabón, si está el alcohol gel, si está el jabón gel. ¿Para qué? Para que siempre las personas se laven la mano. Estamos poniendo en muchas de las iglesias protocolos, cómo lavarse las manos, o sea, rótulos prácticamente. Igualmente extienden sus mensajes de prevención hacia la clase trabajadora nicaragüense a fin de que puedan realizar sus labores en forma segura. El empleador tiene que brindarle papel higiénico, tiene que brindarle información, tiene que brindarle capacitación, seminario, sobre todo en este tiempo que estamos combatiendo este virus, el COVID-19. Haber sanitizante, alcohol gel y le estamos diciendo que no sean muchos trabajadores, pues son muy renuentes a todas las medidas sanitarias que el empleador pone, sino que tienen que hacerlo por ellos, por la empresa, por su familia. Porque imagínense que si una persona no lo hace, esa persona está llevando ese virus a su familia, donde tal vez está su esposa, su papá, su mamá, sus hijos. Las iglesias también han intensificado sus reuniones en hogares a fin de mantener oraciones y ruego por la salud de nuestro pueblo. Al mismo tiempo, dan a conocer que las iglesias se mantendrán abiertas para que las personas puedan mantener su cercanía con el Todopoderoso en todo momento. Con cámara de Lester Mora, para el canal parlamentario, les informó Elmer Marcia. Veamos ahora cómo comerciantes del Mercado de Masaya acatan las recomendaciones del Ministerio de Salud. Autoridades del Ministerio de Salud realizaron un recorrido por el Mercado Ernesto Fernández de Masaya como parte de la campaña de prevención y contención del coronavirus que impulsa el gobierno sandinista. En caso del mercado, a todo vendedor que cuando manipule dinero, lavarse la mano frecuente, limpieza del área donde están trabajando con cloro, también es importante no automedicarse y acudir inmediatamente a cualquier síntoma respiratorio, fiebre, inmediatamente a la unidad de salud. Y importante también mantener la calma, para así poder todos prevenir esta enfermedad. Precisamente platicando con los comerciantes del Mercado Ernesto Fernández para darle a conocer las medidas, para también conocer las inquietudes que tienen los comerciantes. Yo veo a la gente bastante tranquila, en realidad están tomando las medidas, casi en todos los lugares están tomando medidas sanitarias. Estamos diciéndoles cuáles son las últimas medidas a partir del anuncio que hizo ayer nuestra vicepresidenta. Y bueno, la gente creo que está tomando con mucha atención esto y nosotros vamos a seguir desarrollando nuestro trabajo en función de acompañar a la familia. Junto al Ministerio de Salud, también recorrieron el Centro de Compra autoridades municipales de la Ciudad de las Flores, quienes transmitieron a los comerciantes toda la información para prevenir el COVID-19. Asimismo, médicos del Ministerio de Salud trasladaron a los comerciantes las recomendaciones que deben de poner en práctica tanto en el Centro de Compras como en sus viviendas. La promoción y la promoción de salud, lavar el área con cloro donde estamos trabajando, lavado de manos, siempre que manipulemos alimentos, manipulemos dinero y estar siempre como desprevenido. Que no contagien, que peligro es eso. Promocionar salud y ejecutir todo lo que son las medidas preventivas y así disminuimos el caso. Los comerciantes reconocieron el esfuerzo que realiza en la campaña de prevención contra el coronavirus que viene impulsando el gobierno del comandante y la compañera Rosario Murillo. Y a la gente, principalmente al que está ahí, decirle que el que tiene un negocio que recoja su basura, la amarre y la mande a botar, no que la agarran y la tiran. Eso es necesario, la salud y el aseo, sobre todo el aseo. Gracias a Dios, con confianza con el gobierno y que esa peste que anda no va a entrar a Nicaragua. Gloria a Dios. Y confiando en Dios es lo primero, así es. Acudir al médico a lavarse bien las manos. Tenemos limón para beber, jugo de limón. Sí, es lo primero que hacemos. Eso está muy bueno porque es la única manera que vamos a salir a flote. Y ya como le explico ayer, en los barrios, la gente que anda muy así en la calle, usted sabe que son los que nos pueden transmitir esa enfermedad. Informó con cámara de Alex Girón Zúñiga, Carla Sáenz Padilla. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Nos despedimos de ustedes deseándole un excelente fin de semana. Casa a casa brigadistas de salud salen para hablar de la prevención del coronavirus. La brigada de médicos cubanos que se encuentra en el país encabezado por el doctor Michael Cabrera visitaron este viernes el Hospital Alemán Nicaragüense para conocer la preparación y organización del personal de salud de este centro hospitalario ante posibles casos de coronavirus. El Hospital Alemán Nicaragüense es uno de los 19 centros de salud preparados para atender este tipo de casos. Minsa insiste en que el lavado de manos es la solución para prevenir el COVID-19. Ministerio de Educación capacita a más de 52.000 maestros a nivel nacional para reforzar las medidas de prevención ante el coronavirus. Sistema de Integración Centroamericano emite informe número 7 donde se reporta el segundo fallecido en Costa Rica por el COVID-19. Sistema de Integración Centroamericano emite informe número 7 www.sistema.org.ar